Tope querido, un gusto enorme desde Bahía Blanca a tomar contacto contigo, estás en Estados Unidos, buenas tardes para nosotros, seguramente buenas noches para vos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos en Ohio, en Columbus, con Nelson, Ledesma, estamos jugando los play-offs, así que bien, no tuvimos dos buenas semanas desde que empezaron, jugamos en Idaho, en Boise la semana pasada, ahora estamos acá y no pasamos esta semana ni la anterior, así que nos vamos para Indiana, la última chance la semana que viene. ¿Y cómo sale Desmatopi para pasar? Bien, bien, está bien, viste cosas del gol que hacen que no pasen los cortes, pero bueno, la chance está, hay que quedar entre quinto y séptimo, dependiendo de algunos resultados, eso ya nos daría la tarjeta del PCI para el año que viene. Es decir que la chance está, la chance está. Sí, 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 y no es que hay que ganar, con un séptimo puesto o sexto podría alcanzar, así que nada bien, y si no, bueno, el año que viene ya con Ferri, pero vamos a aprovechar esta última oportunidad. Está muy bien, ¿este sería tu último viaje, Topi, de acá a fin de año? Depende, depende, de acá me voy a España igual. Depende de qué entre, claro. Claro, si entramos, nada, seguramente vuelva pronto, y si no, claro, si no ya arrancaríamos el web el año que viene, así que sí, acá a Estados Unidos el año que viene. Está bien. Bueno, Topi, hablé con Joaquín, hablé con la gente de tu academia en Bahía Blanca, yo he denominado el torneo de la Academia Girotti como el torneo del año, por la cantidad de premios, se vuelve a un 36 hoyos que hacía rato que en Paligua no se jugaba. Bueno, yo quiero que le cuentes a todos los golfistas de Bahía Blanca, más allá de que hemos hablado con Joaquín y tus profesores, pero vos como el ideólogo, como la marca de la academia, quiero que presentes el torneo del próximo fin de semana. Bueno, la verdad, Jorge, que sí hicimos, hace rato teníamos ganas de hacer un torneo, viste, por la pandemia se fue atrasando, algunas cuestiones. Nada, a los sponsors le prometimos que íbamos a hacer el mejor torneo del año y es lo que intentamos hacer. Cobertura le vamos a dar bastante, así que... Perfecto, gracias. Como te decía, los sponsors como Autosan, Silver Cloud, que son los sponsors más firmes, ahora entró Machi, que siempre estuvo, pero ahora está firme Machi Golf, también está Brookfield y la empresa constructora, así que... En un momento difícil para organizar torneos, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la verdad que el apoyo es espectacular, nos dieron una mano grande, también nosotros pusimos bastante, así que... En general ellos nos dan una mano siempre, la verdad, así que nada, quisimos poner buenos premios, que la gente se divierta, por eso pusimos en los pares tres para todos, no son acumulables, los dos días hay premios, buenos premios, el campeonato de PAD, pusimos un premio para el último, el peor de cada categoría, no sé si lo viste, una clase para cuatro, está muy bueno. El premio perro siempre, es el premio perro, así que nada, y buenos premios, Riera también, que es sponsor de la academia desde el comienzo, nos ayuda con algunos premios, viste, y... Van a tener un presente en el Tiel 1 para todos también. Sí, un lindo presente, un lindo, lindo presente para cada jugador desde el comienzo, así que... Te dieron la cancha del Norpa, que no es poca cosa. No es poca cosa, es la cancha que, nada, que conocemos, que nos gusta. Que nos gusta todo. Sí, que nos gusta todo, la verdad que sí, que es la cancha que nos gusta a todos. Le dije al club que haga lo que le convenga más al club, a nosotros nos gustaba, pero bueno, decidieron ponerlo, y nada, esperemos que sea el primero de muchos, ¿no? Que empiece ahora y que dure mucho tiempo, y vamos a hacer todo lo posible para mantener el nivel. Hay muy pocos lugares, casi nada, se nota que, porque aparte, este torneo tuyo de la academia había entrado en el booking, y se nota que la gente que todavía no sabía los premios se dio cuenta que iba a ser un torneo. Y se vuelve al 36. Me gustaría, como profesional que sos, Topi, ¿cuál es tu reflexión de volver a un 36? Y la verdad que está bueno para el club, para el movimiento de los domingos del club, que vaya más gente. Golfísticamente está bueno que haya dos días también, dura más la agonía. O la gloria. O la gloria, sí, dura más tiempo. Viste, es más lindo, competís más. Por eso también pusimos premios los dos días, cosa de que esté bueno que vengan, que venga la gente los dos días, que puedan estar. Es decir, que el 85 del sábado no se baje. Y que no se baje, que vaya. O para salir último, que va a tener su recompensa también. O, bueno, tiene cinco premios en los cinco pares tres para ganar. Entonces está muy bien. Está bien. Buenos premios, además. Hay muchos sorteos también, Jorge. Va a haber sorteos, muchos. Sí, me dijo la gente de la academia que, primero que va a haber una entrega de premios con mucho protocolo, pero va a haber una entrega de premios que va después del torneo de patín. Exactamente. Después del torneo de patín se hace la entrega de premios, los sorteos. Bueno, entonces no me equivoqué cuando dije que es el torneo del año. Por ahora, más allá de la Copa Paligua, más allá del Norpa. No, obviamente. Se está definiendo la Baracalos el fin de semana, pero a nivel de un torneo netamente privado o de movida privada, es el torneo del año. Sí, sí, intentamos que sea así. No competimos contra los torneos históricos del club, ni queremos, pero que sea de lo mejor para que el socio realmente esté contento. Todo el socio en general del club, porque nosotros somos del club, ni hablar los alumnos de la academia, ¿no? Que tenemos que agradecerle todo el tiempo que vienen y cuentan con nosotros y confían en nosotros. Y era también devolverles un poquito a ellos también. Topi, yo quiero agradecerte públicamente el hecho de que la academia ahora esté junto con Todo Golf y Todo Golf junto con la academia. La idea, cuando vuelvas a Argentina, tomaremos la posibilidad de empezar a grabar a tus profes, para que la academia, al igual que todas las academias del mundo, estén ofreciendo nuestras redes y también lo que hace la academia, los distintos tips, porque todos queremos ver profesores, todos queremos escuchar a los profesores. Y el hecho de estar juntos ahora con el programa nos va a posibilitar mostrar muchas cosas. Pero antes de hacer eso, cuando vuelvas a Argentina, contale a la gente cómo está la academia. No, la academia está cada vez mejor, la verdad, vamos, ahora entró Javier Ferreira, un profe joven, 26 años, con muchísimas ganas. Yo lo conocía. Que vive ahí adentro, junto con Tito vive ahí adentro, ¿no? Sí, 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 todos. Sí, Tito, sí, estamos todos ahí, la verdad, cuando yo estoy en Bahía estoy todo el tiempo ahí también. Eso es el lugar, bueno, a mí es el lugar que más me gusta estar, ¿no? En mi academia, en mi ciudad, en mi club. Y tenés una oficina de 27 años. Espectacular, sí, no me puedo quejar. Sí, sí, sí. Pero Javier entró con muchísimas ganas, chico joven, lo conozco de antes que se haga pro, que venía a tomar clases conmigo. Y después se hizo profesional, empezó a trabajar en Tres Arroyos. Sí, lo vi en Tres Arroyos trabajando, sí. Sí. Es un desafío importante para él haber venido a Tocademia, ¿no? Sí, 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 claro, claro que sí. La verdad que sí, apostó por la academia, le agradecí, está muy contento y nada, la verdad que estamos muy contentos de tenerlo. Siempre estamos contentos de contar con Tito, que nos apoyó desde el día uno, es amigo y nada, es un gran profe y gran persona que tenerlo es siempre importante. Y nada, a mí bien, contento. La verdad que está funcionando bien, mi hermano que siempre está, que hace... Junta a la última pelota a las 7 de la tarde. Siempre, siempre, por suerte está él, que es cuidadoso y cuida todo, así que sí. La verdad que estamos muy contentos, la academia está funcionando mejor que nunca. Los primeros años, obviamente, empezando a... Había que pulir algunos detalles que se fueron puliendo y sin duda ahora está en su mejor momento, acompañando al boom de golf que hay, la gente del club que está haciendo más cosas también. Eso te iba a decir, Topi, a ver, vos como profesional y como un tipo de mundo, no solamente porque viviste en España, sino porque con el tema del EDEMO y algunos jugadores más, recorres el mundo a nivel profesional, primer mundo. ¿Cuál es tu reflexión de que en el peor momento en el mundo más gente juega al golf? ¿Incluido París? Y sin duda... ¿Incluido París? Sí, 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 incluido París. En creación 40% el golf, en España por lo menos, que es lo que más referencia tengo, creo que acá en Estados Unidos también. Y la gente, imagino que empezó a querer disfrutar más la vida, alguna cosa pendiente que quería hacer, sin duda estar al aire libre, ¿no? Está clarísimo. Nos dimos cuenta todos de la importancia que es, que tiene estar al aire libre, no nos molesta en ningún momento, digamos que para el COVID no molesta estar al aire libre, está comprobado desde hace un año o más, desde el principio de la cuarentena, así que creo que se dan las condiciones perfectas para que la gente esté ahí. Topi, te mandamos un saludo de Bahía Blanca, gracias por este contacto, por supuesto haremos una cobertura a la altura de lo que es el torneo, ya le echamos nafta al dron, ya tenemos todas las cámaras, para que el torneo de la Academia realmente sea en redes y en nuestro programa un chiche muy lindo, acorde a la cantidad de actividades, porque estamos hablando de 36 hoyos, sorteo, torneo de pati, premios en todos los par 3, así que la verdad que el club va a estar en una fiesta el próximo fin de semana. Sí, los par 3 los dos días, además, para cada día hay un premio, así que espectacular. Caja de bolas, caja de probi en cada ocho, más Brookfield pone también voucher de ropa, match también, espectacular. Y nada, yo no voy a estar, por desgracia, voy a tener que estar todavía acá en Estados Unidos. Bueno, aquí tiene que laburar, mientras está el propio. Tiene que laburar. Así que, así que nada, espero que salga todo bien, va a salir todo bien, le deseo que jueguen, que tengan buen golf, muchos verdis, poquitos boguis y a disfrutar. Un abrazo de Bahía Blanca. Saludos para todos. Saludos, chau, chau.